Teníamos un promedio de 30 años pasando trabajo. No teníamos prácticamente cable, eran pedacitos porque nos los robaban a cada momento y tratamos muchas veces con las anteriores autoridades de que nos pusieran el servicio, nunca nos ayudaron. Para lavar había que esperar la oportunidad de que hubiera luz. Las cosas se dañaban antes cuando uno ponía cosas en la nevera muchas veces. Las bombas de uno traer el agua a la casa no funcionaban. Cada vez que caía una gota de agua pues no teníamos energía o de moverse una mata el tendido iba al suelo. Siento que mi comunidad está muy agradecida y muy contenta. De noche es como si fuera de día. Ya yo puedo salir donde mi vecino y el camino está claro. Se puede lavar a cualquier hora. Hay agua fría, hay hielo a toda hora. Ya las cosas de la nevera no se dañan. Poder tener un aire en mi habitación, poder lavar. Gracias al presidente Luis Abinader y a Edenorte tenemos luz de calidad 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!